Amigo viejo, viejo amigo, con tanta experiencia, en tantas actividades, Eduardo, qué gusto saludarlo. Y ahora, como se dice comúnmente, en un potro muy chúcaro, en una gestión muy compleja, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene muchísimas, yo diría, no arterias, no conexiones, sino, yo diría, implicaciones. Porque hay intereses económicos, intereses políticos e intereses institucionales. Y yo quiero comenzar con los intereses o temas institucionales, porque ese es el rol que usted está ocupando acá. Usted le ha dicho al presidente, el ingeniero Daniel Novoa, a ver, Eduardo, mira, resuélveme. Y es un problema histórico. ¿Por dónde ha empezado usted a resolver este problema? Bienvenido. Cleber, gracias por la invitación. Yo también tengo grandes recuerdos de nuestras épocas anteriores, cuando trabajábamos en este conglomerado de medios, en donde, bueno, pues, hicimos algunas cosas interesantes. Gracias. Te agradezco la invitación. Un saludo a los oyentes de tu radio. Quisiera empezar, realmente, después de estos días complicados en que hemos vivido los ecuatorianos, haciendo un agradecimiento público a la Policía Nacional y al Ejército, a los militares ecuatorianos, que han tenido esta labor destacadísima en la resolución de este conflicto que vivimos el día martes pasado, y que, bueno, no se ha resuelto totalmente, pero que definitivamente es un tema que, no sé tú, pero yo no he vivido, nunca habíamos vivido los ecuatorianos, un episodio tan crítico como ese. Sí, pero yo lo interrumpo, mi querido Eduardo, porque, primero, pondero muchísimo. Es más, públicamente, lo he agradecido, lo he felicitado a la decisión del presidente de Oboa, porque es una decisión histórica, histórica, porque usted y yo hemos visto tantos presidentes y no habían tomado esta decisión. Dejaron alargar, avanzar, avanzar, y miren en qué circunstancias estamos. Entonces, es ponderable las decisiones del presidente. Y déjame decirle otra, aprovechando, ofreció las leyes y ya hay dos leyes aprobadas. Entonces, yo coincido plenamente, nunca habíamos visto que en un canal de televisión habían irrumpido delincuentes, etcétera, etcétera. Realmente, el país está viviendo días nunca antes vistos, nunca antes vividos. Mi querido Eduardo, adelante. Sí, y yo coincido contigo. Nosotros hemos elegido este joven presidente que ha dado muestras de tener unas agallas impresionantes, unas decisiones duras. Un presidente que ha tomado decisiones bajo presión, bajo inmensa presión. Sin embargo, sus decisiones han sido claramente acertadas. No ciertamente fáciles, pero muy, muy acertadas. Y con un, digamos, con un compromiso importante respecto a la defensa de la vida de los ecuatorianos. Lo cual, digamos, siendo que ha sido, por ahí también he leído un par de críticas que dicen no, es que no comunica bien. Posiblemente estamos viendo un estilo diferente de comunicación. Porque este es un presidente de resultados, definitivamente. Puede ser que no nos guste su manera de comunicar, o no les guste a algunos, digamos. Pero lo cierto es que las decisiones que ha tomado han sido decisiones valientes e inteligentes. Y eso es innegable. Ahora. Y hay que poder dar algo más ahí, Eduardo. No hay, no hay Cusqui. No hay dinero para enfrentar este, este clima de violencia. No tiene dinero el gobierno, Eduardo. No existe el dinero. Pero, además de ese factor. Sí, pero habrá que conseguirlo. Porque, claro, esta es una pelea en la cual es un conflicto interno, como reza el decreto. Conflicto armado interno. Que tenemos que ganarlo. Porque si no, perdemos el país. Entonces, es imprescindible que los ecuatorianos nos unamos en torno a este líder que ha mostrado sus agallas, que es Daniel Loa, y lo apoyemos en la pelea, cueste lo que cueste. Es decir, aquí no hay cómo andar con medias tintas ni con dudas. Nosotros tenemos que respaldar al presidente en sus acciones, porque vamos a ir a un enfrentamiento que no va a ser, digamos, que va a ser posiblemente largo y en el cual no lo podemos abandonar. Ni podemos dejar de respaldar a la policía, ni podemos dejar de respaldar a las Fuerzas Armadas. Y si hay que tomar medidas en las cuales tengamos que meternos la mano al bolsillo para financiar este conflicto, pues habrá que hacerlo. Colombia lleva 50 años y más. Y todavía no ha superado el problema. Lo ha superado, pero no del todo. Y le ha costado tanto y tanto, ¿no? Acá, yo no me atrevo a decir esto, Eduardo, ¿no? Bueno, usted y yo somos ecuatorianos y estamos conscientes de esta realidad. Pero ya lo hicimos los ecuatorianos con el terremoto del 2016, abril 2016. A lo mejor podemos pensar en la misma 2% al IVA durante un año y busquemos financiamiento. Pero no podemos estar, como estamos viviendo, sin los recursos monetarios. Mientras que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, necesitan para la logística que requiere este tipo de actividad que indudablemente es difícil, ¿no? De acuerdo, coincido totalmente contigo, Cleber. No sé cuáles serán las medidas que el gobierno va a tomar. Algunas tendrá que tomar en algún punto, desde el punto de vista económico. Pero eso esperemos a las autoridades económicas. En todo caso, si quieres volver al tema, y ya ahora sí me voy a referir a tu pregunta. ¿Por dónde comienza? Porque usted tiene los jubilados que están agotados. Usted tiene temas de la salud, de los hospitales. Por donde usted quiera, porque tiene bastante. Ok, vamos con los jubilados. Primero hablemos un poco de la jubilación. Mira, la jubilación, Cleber, como tú sabes, y tú eres casi contemporáneo mío, cuando el sistema de seguridad social arrancó allá a principios del siglo XX, hace 93 años o algo así, las circunstancias de las personas que vivíamos en el Ecuador, o que vivían en esa época en el Ecuador, eran absolutamente diferentes a las actuales. ¿A qué me quiero referir? La gente vivía menos. La expectativa de vida, cuando arranca el siglo XX, en el Ecuador, es alrededor de 70, 71, 72 años. La expectativa de vida hoy, a principios del siglo XXI, es 81 años para los varones, 84 para las mujeres. Promedio. Entonces, si la jubilación, que se pensó hace 90 y pico de años, estaba pensada en que tú te jubilabas a los 65 años, y te morías en promedio a los 71, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social te iba a pagar 6 años, quizás 7 u 8, o 9 o 10, exageradamente, de pensión jubilar. Y además, se iba a encargar de tu salud. Pero como estamos hablando de jubilación, esto en promedio te pagábamos 6 años. Hoy, te vamos a pagar en promedio 15 o 18 años. Entonces, ese incremento de años, entre 6 y 18, no estaba programado actualmente cuando se diseñó el Seguro Social. Es decir, no tenía el seguro como adivinar que la longevidad, y esto gracias a los sistemas de salud que han progresado sustancialmente en el mundo en los últimos 90 años. Porque, digamos, no es accidente que la gente vive más. Vive más porque tiene mejor acceso a curarse de cosas que antes eran imposibles de curar. Por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis o como la tifoidea, que hoy ya casi no tienen tasa de mortalidad. Antes, en el siglo XX, y sobre todo a principios del siglo XX, tenías estos azotes que causaban una tasa de mortalidad importante, digamos, visible. Hoy casi no existe. Entonces, y eso se debe a que la medicina avanzó de manera importante en los últimos 90 años. Una de las consecuencias de eso es que ahora vivimos más. Y vivimos más no significa que vivimos más en condiciones ideales, porque muchos de nuestros ancianos tienen enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión arterial, como la hipertiliceridemia, que son cosas crónicas que requieren medicación crónica. Es decir, hasta que te mueras. Si tú eres hipertenso, vas a tener que tomarte esa pastilla hasta que te mueras. Y si te mueres a los 90 años y te jubilaste a los 65, nosotros tenemos que garantizarte que te vamos a dar esa medicina desde los 65 hasta los 90. ¿Ok? Y eso tampoco estaba programado hace 90 años. Entonces, ¿por qué toda esta larga reflexión? Porque hoy debemos empezar a pensar que el cambio de las reglas que tienen 90 años debe ser efectuado ya. Si no, no habrá en cuatro años cómo pagar jubilaciones. ¿Hay alguna simulación al respecto, Eduardo? Por ejemplo, pensar a ver cuántos jubilados existen al momento, cuánto el Seguridad Social está entregando mensualmente por concepto de pensión jubilar. ¿Hay alguna simulación sobre esto? Eso es data real, eso no es simulación, Cleber. Tenemos 500.000 jubilados, alrededor de 500.000. Y le pagamos 390 millones de dólares mensuales en pensiones de jubilación. Esos son los números. Oye, cada año se incrementan 40.000 más o menos. O sea que... Y la contraparte. ¿Cuántos activos hay? Y hay... Afiliados aportantes al... Y hay ningún problema. Sí. No, hay 3.160.000 y piquito de aportantes de tarifa completa ya. Son 3.160.000. Es decir, el radio jubilado aportante anda 5 y pico a 1. ¿A dónde debemos llevarlo? A 8 o a 10. ¿Cómo? Duplicando el número de aportantes, llevándolo de 3.100.000 a 6 millones. ¿Cómo? Creando más plazas de trabajo. ¿Cómo? Atrayendo inversión extranjera. ¿Cómo? Aprobando leyes como estas dos leyes económicas urgentes que debo felicitar también a la Asamblea Nacional que ha aprobado con más de 100 votos esta ley energética que mandó el presidente. 131. 131. 131 votos. Enhorabuena. ¿Por qué? Esa es la manera como se hace el país. Si nos podemos poner de acuerdo para generar el marco institucional que permita la generación de empleo, eso va a solucionar parte de los problemas de la seguridad social. El hecho de poder incrementar de manera importante el número de aportantes es una de las soluciones. Y ahí vamos. Estamos proyectando una reforma en cuanto al tema de la jubilación. Ya hemos enviado a la Asamblea Nacional el proyecto. ¿Cómo está eso? A ver, hay dos. Mira, este tema es un tema que realmente no ha sido. Hoy lo estamos tocando de manera importante e intensa porque requiere un tratamiento relativamente urgente en la Asamblea Nacional. Acuérdate que mucho de esto no es una decisión que el Consejo Directivo o el Seguro Social pueda tomarlo por sí solo. Muchos de estos cambios deben ser analizados y decididos por la Asamblea Nacional. Y nuestra idea es trabajar en... Hay dos propuestas para la estructura de la seguridad social. Tanto en salud como en jubilación. La más importante propuesta para la jubilación la hizo una comisión integrada a pedido del presidente Lazo por Augusto de la Torre. Y es una comisión multipartidista que invitó a varios actores de la sociedad a opinar sobre cuál era la manera más profesional de reestructurar la jubilación de los ecuatorianos. Invalidez, por invalidez, por vejez y por enfermedades catastróficas. Entonces, este paquete de reformas que incluyen un incremento en el monto de aportación para jubilación, que incluye dejar de lado algunas jubilaciones atípicas para ponerles un calificativo. Porque, por ejemplo, si tú te afilias a los 60 años y te jubilas a los 70 con una aportación importante, tu monto de jubilación va a ser alto, va a ser muy similar a aquella persona que se afilió a los 18 y que se jubiló a los 60 o a los 65. Y esa distorsión debe ser corregida. ¿Cómo corriges eso? A través de una fórmula polinómica que incluya los años de aportación, o sea, el número de aportaciones, el monto de las aportaciones. Porque el monto depende de tu salario, un factor que es, por ejemplo, el 78% y a qué edad te jubilas. Si tú metes todos esos ingredientes en una fórmula polinómica, entonces vas a tener un monto de jubilación mucho más similar a lo que fue tu ingreso durante todos tus años de aportación. Y eso es mucho más justo que lo que tenemos hoy. Esa reforma debe ser tramitada en la Asamblea Nacional y tenemos que explicarle la fórmula polinómica a los asambleístas para que sepan qué factores inciden y pueden afectar esta jubilación de manera que sea duradera en el tiempo. Y cuando hablo de duradera en el tiempo, significa que actualmente el seguro pueda pagársela a las personas afiliadas durante los próximos 50 o 100 años. Esa es una de las reformas. ¿Hay tiempos para presentar eso, Estibado? ¿Cuándo lo puede ser? A ver, esto no debe ser como una reforma económica urgente porque yo creo que requiere harto debate. De hecho, nosotros estamos pensando en habilitar en que los afiliados puedan opinar sobre cómo debería ser la jubilación. Y vamos a poner un punto de contacto en donde vamos a receptar qué es lo que los afiliados quisieran para poder tabular eso. Porque hay muchos afiliados que son claramente conscientes de que este es un problema real y que hay que tomar medidas. Y que este gobierno va a tomar las medidas. Este gobierno se caracteriza por hacer las cosas. Y a las pruebas me remito. Es decir, lleva dos reformas en dos meses de gobierno. Lleva aprobadas sus dos reformas económicas urgentes. Tiene una pelea abierta con estos terroristas en tiempo real. Es decir, si alguien pudiese criticar al gobierno, lo único que no le puede decir es que no hace las cosas. Y la intención del presidente es tomar medidas respecto del tema de seguridad social y hacerlo bien, explicarlo bien e implementarlo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer con la Asamblea. O sea, ¿cuándo? Yo calculo que nos vamos a demorar por lo menos cinco o seis meses en estructurar esta presentación que dice dónde estamos y dónde queremos estar. Y cuál es el camino para llegar de aquí a allá. Y eso va a requerir una explicación mucho más profunda de la que yo pudiera hacer aquí contigo. Es una vaina mucho más técnica. Cuando hablamos de resultados, el presidente Novoa, mira, aquí estuvo en los estudios siendo candidato y los oyentes lo escucharon, ¿no? Con sus ofrecimientos. Y ofreció eliminar la tabla de las drogas, lo ha cumplido. Y ofreció eliminar el EMCO, acaba de, ya con la ley que salió aprobada, se fue EMCO. Las leyes ya están aprobadas. Además, este caballero es muy práctico y resultadista. Lo que queremos. Hoy los tiempos modernos necesitan pragmatismo. Y eso es lo que hace este presidente Daniel Novoa. Vamos al otro orden, mi estimado Eduardo. El tema salud. Yo de corazón quisiera que a toda mi familia, a todos mis parientes y todos los atienda el seguro social. Pero lamentablemente el seguro social ya está colapsado. Ha colapsado. Explíquenle usted a nuestros oyentes y televidentes. Ok, vamos. Mira, el tema salud. Cuando se diseñó, y voy a hacer históricamente, luego me voy a ir a hace 93 años. Arranca la seguridad social y empiezan a afiliarse los aportantes. El seguro empieza a desarrollar su infraestructura para atender a sus aportantes. ¿Qué pasó 90 años después? Que estos aportantes han crecido de una manera no programada desde el punto de vista actuarial. Porque el seguro es una compañía de seguros. Es una compañía de seguros la más grande del país. Maneja más de 26 mil millones de dólares en activos. Y las decisiones que en el camino han hecho respecto de salud han afectado la calidad de atención a los usuarios. ¿Por qué? Porque cuando tú pones usuarios no aportantes y creces el número de beneficiarios de los servicios, pero estos beneficiarios no te aportan, como los hijos, o aportan muy poquito, como el seguro social campesino, que es 2.60 dólares por mes. Entonces, esos aportantes... Señor, díganlo así. 2.60 contra 10.50, creo que es. 5 veces. Claro, que no es 10.50, es 10% del sueldo básico. En este caso de 4.60, estamos hablando que son 46 dólares. Exactamente, sí. Ok. Pero acá sí es dólares. En el seguro social campesino es 2.60 dólares. Entonces, como verás, con esas aportaciones ínfimas... Perdón que me interrumpa, ya me recordé. Porque con los 2.60 aporta anualmente 10 millones, más o menos. Pero el gasto es 260 millones de dólares anualmente. Claro. No, y no solo eso. A ver, un poco dependiendo de qué consideres el gasto. Porque, lo cierto es, para hacerlo en números un poco gruesos. Tenemos 3.160.000 y pico aportantes, pero tenemos 10 millones de usuarios. Hoy, entre los aportantes, las esposas que aportan algo, sí. Los hijos que no aportan nada. Y el seguro social campesino que aporta, pues, 2.60. Entonces, tú sumas todos, llegamos a que los usuarios son entre 10 y 12 millones. Y los aportantes son 3.1. Entonces, no alcanza la plata. ¿Qué es lo que ha hecho el seguro social? Bueno, la propuesta es, obviamente, incrementar las aportaciones. Porque alguien tiene que pagar la planilla. Si no alcanza, tendremos que buscar de dónde. Y, en segundo lugar, la otra cosa que tenemos es que nuestros hospitales se han vuelto un poco ineficientes. Porque han sido botín político. Y, en los gobiernos anteriores, pues, si alguien quería darle un favor a un amiguito, le decía, mira, contrátamelo ahí en el hospital Carlos Andrade Marín o en el Teoro Maldonado, qué sé yo. Y ese problema también estamos tratando de corregirlo. Porque hay mucha gente que, en estas circunstancias, cobra su sueldo en algún hospital del seguro social, pero no trabaja ahí, sino que se va a trabajar a otra parte, en el mismo horario. Y eso estamos ahora en un plan de cruce de datos e información para poder detectarlos y poder agradecerles por sus servicios. Un tema de corrupción. Segundo, compra de medicamentos. También hemos tenido, por ahí, unas distorsiones que las pretendemos corregir a través de compras internacionales con las Naciones Unidas o con la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos reuniones para que ellos ofrezcan sus maneras de comprar volúmenes importantes de medicinas que serán entregadas directamente a los hospitales sin sobreprecio. Tercero, prestadores externos, a los cuales hemos contratado para poder solventar esta demanda en exceso de los 3 millones de aportantes, para llegar hasta 10, necesitamos que los prestadores externos nos ayuden. Pero también hemos detectado anomalías en los prestadores externos. Por ahí estamos en investigación y ya le mandaremos a la Contraloría y posiblemente a la Fiscalía ciertas distorsiones a las cuales no quiero referirme todavía porque, como estamos levantando la data, no quisiera alertar a estos individuos, que no me quiero referir con una palabra, que abusan de los dineros de los depositados, de los afiliados y de los jubilados y distraen de manera ilegal recursos de la seguridad social a través de atenciones fraudulentas. Pero hasta ahí no más quiero decirte porque no quiero alertar y entorpecer la investigación que llevamos. Cuando la tengamos completa la presentaremos a la Contraloría y a la Fiscalía para que estas personas sean procesadas de manera judicial como corresponde. El Seguro Social se ha quedado sin la liquidez necesaria y ha tenido que desinvertir en gente cantidad de dinero. Pero la pregunta del millón, el Estado le debe al Seguro Social más o menos 22 a 24 mil millones de dólares. Yo sé que está ahorita... Le debe 13 mil. Ah. No, le debe deuda registrada como deuda 13 mil. 13 mil y 500 por ahí. Estamos hoy en un plan de, aparte de eso, vamos a cobrarles activos. Entiendo yo que estamos en conversaciones con el Ministerio de Finanzas para que nos paguen en activos, no tenemos el monto todavía, pero van a ser transferidos como parte de pago de servicios médicos al Seguro Social. Parte de los activos inmobiliar en una parte. O sea, como para ir aclarando las cuentas. Luego tenemos cuentas por cobrar alrededor de 2.400 millones, de los cuales también estamos trabajando en un plan que se lo vamos a presentar el próximo martes a la superintendencia de bancos. Iba a ser este martes, pero desgraciadamente los eventos de este martes impidieron que fuéramos a la superintendencia con nuestro proyecto. Vamos a hacerlo el siguiente martes. Este proyecto lo que pretende es diferir hasta 84 meses a aquellas empresas que tienen deudas con el Seguro Social y darles esta facilidad de pago para que de esa manera puedan, puedan sus empleados acceder a los servicios como préstamos quirografarios, hipotecarios, etcétera, y aliviarles la carga financiera de lo que es pagar todo de golpe, porque no la tienen. Entonces, creo que este sistema va a funcionar. Ojalá que fue implementado algo similar en la administración anterior de Alfredo Ortega. Se inscribieron alrededor de 7.000 y pico de empresas. El 70% de esas empresas están pagando adecuadamente estos compromisos. Desgraciadamente tuvimos que reformar ese convenio porque la superintendencia de bancos le hizo algunas observaciones. Estamos con uno nuevo que esperamos poder presentar en los próximos 10 días, 15 quizás, tenerlo listo para que aquellas empresas que están en Mora puedan acogerse y poder rescatar parte de esos 2.000 y pico millones que también nos vienen muy bien para solventar. ¿Esta estrategia de cobro, Eduardo, incluye intereses? Sí. Es capital más intereses dividido por el 84. Ya. Ok. ¿Y ustedes en la depuración a lo mejor no se han encontrado con empresas que ya no existen? Sí, claro. Nosotros estimamos que los 2.400 millones, posiblemente un 35%, sea incobrable. Porque esas empresas ya no pudieron pagar y quebraron y tendrán que ir a juicios coactivos, me imagino, que tendremos que embargar bienes. Digamos, sí estamos en ese proceso también. Porque el momento que terminamos los juicios coactivos, embargamos los bienes, podemos liquidar los bienes y venderlos. Y eso nos produce también ingresos extraordinarios. Eduardo, ¿has considerado un poco meter en la mano también a estos inmuebles que tiene el Seguro Social acá en Guayaquil, por ejemplo, las casas colectivas de la avenida de allá de Gómez Randón, las casas colectivas que están en la calle Venezuela? O sea, una serie de inmuebles que están abandonados por el Seguro Social y que a lo mejor le pueden servir al Seguro Social, me invento, darle a la Policía Nacional a los que la ocupen y a través de un crédito, no sé. Sí, bueno, es que muchos ya son muy viejos y creo que están ya en posibilidad, digamos, que no son seguros de habitar. Entonces hay que hacer la diferenciación entre aquellos que sean habitables o no. Déjame ir primero a uno. Nosotros tenemos 18 propiedades que están en comodato. Y el comodato es préstame el bien y yo lo uso y te agradezco mucho y te mando una tarjetita de Navidad. Mi instrucción ha sido que se acaban los comodatos. No podemos mantener estos regalos, entre comillas, con bienes que son de la Seguridad Social y que no le producen rentas, que más bien le producen gastos. Entonces mi instrucción ha sido, revisemos los 18 comodatos, mandemos una carta de terminación, porque no es que quiero que me lo devuelvas, quiero alquilarte el bien. Entonces, o me pagas si tienes activos que has construido sobre mi bien, te lo puedo comprar o te lo puedo cruzar si me debes plata, pero ya pasa a ser mío y los ingresos que este activo produzcan son de la Seguridad Social, porque comodatos ya no van a existir. Los 18 que hay serán terminados en el transcurso de los próximos 30 días que nos demoramos en oficiar aquellos beneficiarios que tienen los comodatos para decirles, señores, nosotros necesitamos el billete para precautelar los ingresos de los afiliados y de los jubilados. El presidente del directorio del BIES, el Nato, es Eduardo Peña Hoy, del BIES. Ya sabemos que el BIES ha aumentado el monto por concepto de préstamos hipotecarios. Ya conocemos. ¿Cuánto se aspira a entregar en montos por concepto de créditos hipotecarios a los afiliados y cuántas soluciones de viviendas pueden resolver a través de estos préstamos o esta política crediticia que tiene el BIES? Sí, a ver, ese dato no lo tengo. No me lo puedo inventar, no lo conozco. Lo que sí conozco es que estamos titularizando parte de la cartera de préstamos quirografarios para colocarlas en banca extranjera y así recaudar entre 1.500 y 3.000 millones de dólares y poder con eso repotenciar los préstamos hipotecarios. Para quirografarios no tenemos problema. Los quirografarios son préstamos mucho más pequeños y de plazos más cortos. Los hipotecarios que son de largo plazo y que son parte de nuestro fondeo más importante porque los afiliados que quieren vivienda aplican y nosotros tenemos esta cartera hipotecaria que funciona bastante bien y que son ingresos importantes para el BIES. Eso sí te puedo decir. Mira, ahí vamos a tener este año, espero yo, entre 3.000 y 4.000 millones extra de titularización o colocación de quirografarios en garantía de nuevo dinero que viene de afuera. Y tenemos algunos bancos interesados, a la cabeza el cual está UBS, que es un banco suizo, pero tenemos un par más, tenemos un aval internacional de un organismo multilateral, de manera que la tasa a que podamos acceder a esos recursos sea baja, sea mejor que la que nosotros colocamos, que es uno de los requerimientos del BIES. En todo caso, ahí vamos. Eduardo Peña, ¿cómo está enfrentando finalmente esta pregunta? Eduardo, ¿cómo está enfrentando Eduardo Peña las deudas por pagar a las clínicas y centros médicos que adeuda el seguro social por atención externa? Correcto. Ahí tenemos dos maneras de enfrentarla. La primera es, tenemos unos activos. Si bien la liquidez está, tenemos que cuidar nuestra liquidez extremamente y le vamos a ofrecer a aquellos prestadores que son más grandes que tomen activos como parte de pago. Los grandes ya han aceptado, algunos incluso han aceptado bonos del Estado como parte de pago, y luego en nuestro flujo pues iremos pagándoles conforme tengamos disponibilidades. La idea es que estos prestadores, que son importantes para nosotros, y nosotros para ellos también somos sumamente importantes, porque en algunos casos llegamos a ser el 80 y el 90% de su ocupación hospitalaria, por ejemplo. Lo lógico es que tengamos convenios de pago, si fuera necesario, para poder permitirles seguir prestando servicios de primera, no atrasarnos nosotros con el flujo para que ellos no tengan problemas financieros, pero en todo caso está bajo control el tema. Y eso para que lo dejes en la bitácora, Eduardo Peña, en algún momento el Seguro Social invirtió en el petróleo, el sector petrolero, chequea a ver cómo está esa inversión, si ya cumplió su cometido, cuánto ha recibido el Seguro Social, pero eso se lo dejamos ahí en la bitácora para en cualquier momento la revise. Eduardo. Sí, no estamos revisando algunas inversiones en el BIES también, pero las petroleras las estoy anotando aquí para ver cómo está la cosa. Bien. Eduardo, lo dejamos con la despedida, un mensaje para los afiliados especialmente, qué está haciendo Eduardo y qué aspira para beneficio a todos, ¿no? Sí, a ver, nosotros, esta administración va a hacer tres cosas, abastecer los hospitales adecuadamente y que funcionen eficientemente, cobrar las deudas que tenemos por cobrar lo más rápido que podamos y pagarle a nuestros proveedores y prestadores externos de manera adecuada. Son los tres ejes en que hemos centrado nuestra gestión y ahora mi mensaje final es afiliados y jubilados vamos a cuidar sus recursos de la mejor manera posible y esperamos que ustedes se unan en esta cruzada por el Ecuador contra los organismos terroristas que nos tienen amenazados. Ahí tenemos que ser todos un solo puño y esperemos que Dios bendiga al Ecuador. Y diciéndoles claramente a los prestadores de servicios que se les va a pagar previa auditoría. Ah, por supuesto. Ahí tenemos un pequeño desfase también, la auditoría no está viniendo a la velocidad que quisiéramos, estamos reuniéndonos también con nuestros auditores para que agiliten un poco el proceso porque nos tiene un poco trabadas, o sea, nosotros no podemos pagar cosas no auditadas, entonces tenemos que presionar a los auditores para que sean más ágiles en la entrega de los números. Eduardo, qué gusto saludarlos y espero que lo que está programando y lo que ha programado para beneficio de todos los afiliados, tanto activos como pasivos, salgan a pedir de boca. Un abrazo para ustedes y gracias. Chao. Gracias, Cleber, igualmente. Felicidades y saludos. Gracias.